Nosotros en la medición que hacemos de toda la cantidad de actores económicos, le llamamos, que integran nuestro sistema económico municipal, los comercios representan el 62%, o sea, más de la mitad de los establecimientos que generan economía o que trabajan en la parte económica de nuestro municipio son comercios. En eso, por supuesto, hay comercios mayoristas y minoristas, pero bueno, el 95% de ese 62% son los comercios minoristas que están integrados en este grupo y en esta asociación sobre todo. Es una asociación muy importante porque reúne tanto la alimentación como la ropa, como la indumentaria, o sea, es enorme y la verdad que las capitales, todas las capitales, tenemos un amplio sector de comercio, de gastronomía, así que bueno, teníamos que estar presentes y tenemos que acompañar a este sector que seguramente va a sufrir con todos estos nuevos cambios, pero creo que con ideas creativas y trabajando en conjunto con este tipo de acciones nos va a permitir salir adelante a todos. Inés, la semana pasada reasumió nuevamente el Intendente Gustavo Sadi y usted fue ratificada en su cargo. ¿Este es un gesto de confianza que le da el Intendente para seguir con todo este trabajo que vienen haciendo? Sí, definitivamente es un gesto de confianza, creo que él cree mucho en el turismo y cree mucho en el desarrollo económico, lo ha mencionado en su discurso, que bueno, va a seguir apoyando en toda la manera que se pueda y dentro de lo que se pueda trabajar en estos cuatro años que van a ser complejos, va a apoyar a que continúe. Lo bueno de todas estas acciones es la continuidad, es decir, que no se corten con los cambios de gestión. En este caso, como continúa la misma gestión, con mucha más razón, bueno, ya como lo digo a nivel de fútbol, como nos gusta a nosotros, la pelota está lanzada a la cancha. Creo que hay que seguir jugando, hay que incorporar nuevos actores, probablemente tengamos que ser más creativos para aprovechar mejor el escaso presupuesto que seguramente tendremos para muchas acciones. Pero bueno, creo que lo que hemos logrado, esta integración público-privada que se ha logrado no solamente con la Unión Comercial, sino también con la Asociación de Hoteles y Gastronómicos y otras asociaciones, agencias, ha logrado que, bueno, de alguna manera podamos charlar en crear propuestas ingeniosas y creativas que hagan que no decaiga todo esto que se ha creado. Inés, ¿hubo alguna modificación en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico para el año que viene? Sí, todavía no sabemos eso, o sea, lo primero que ha sido la semana pasada es el nombramiento de los secretarios, o sea, bueno, asumió el Intendente y todos los secretarios. Esta semana tenemos reunión ya de gabinete con el Intendente para analizar las propuestas, en el caso mío puntualmente, propuestas de trabajo y de funcionamiento que hagan para, bueno, acomodarse y adaptarse a la situación. Pero recién va a ser esta semana. Inés, bueno, ayer asumió el Presidente nuevamente, ya charlamos días atrás con usted de que se vienen tiempos complicados y lo ha dicho nuevamente el Presidente que el turismo va a ser, usted lo decía, habrá que trabajar mucho entre el público y el privado. Sí, yo creo que, bueno, obviamente toda situación de crisis implica que uno tiene que sacrificar a veces todas las actividades superfluas. El turismo visto desde ese lado, o sea, desde el disfrute, desde el lado del turista, por supuesto que puede ser, puede generar esta situación entre llevar a los chicos del colegio y obviamente viajar. Pero bueno, creo que viajar, la recreación es importante para el ser humano, toda persona necesita, aunque sea una salida corta, una salida regional, una salida provincial, es buena oportunidad para seguir conociendo aspectos de la ciudad que uno a veces no conoce porque va corriendo uno para el otro. Creo que siempre hay oportunidades, aún en la adversidad. Y creo que el ingenio va a estar en nosotros en ver cómo aprovechar esa adversidad y transformarla en oportunidad. Seguramente van a salir nuevos actores con diferentes propuestas, con otra mirada, pero lo público y lo privado van a ser fundamentales en esto porque en este caso, como ustedes lo estamos viendo, se van incorporando nuevos actores. Antes la propuesta del evento lo hacía solo la municipalidad con algún apoyo de la Unión Comercial, ahora es municipalidad, Unión Comercial, bancos, tarjetas y se van a ir incorporando más tarjetas. O sea, la idea es salir a buscar más actores que se involucren en las acciones para tener fuentes de ingresos financieros y para poder abarcar a la mayor cantidad, sobre todo de los pequeños emprendedores que son los que van a necesitar más apoyo nuestro. Gracias. Gracias. Gracias.